Las elecciones de medio término esta semana fueron históricas, no solamente por las campañas tan reñidas que hubo, sino también porque el electorado salió a votar de forma masiva. Pero, ¿cuál fue el mensaje que enviaron los votantes y cómo será ahora el panorama electoral entre el presidente Donald Trump y los demócratas? Para comentarnos sobre lo sucedido en estas elecciones, le damos la bienvenida a los analistas políticos Eric Fressen y Fernan Amandi. Muchas gracias. A ambos señores por estar por acá. Gracias a ti. Es un placer. Voy a comenzar por los demócratas que ahora han obtenido mayoría en la Cámara de Representantes. Estamos hablando de alrededor de 230 podrían haber ya cuando todo esté listo, ¿no? Y los republicanos pasaron de los 51 escaños que tenían en el Senado ahora a unos 54 con mayoría en el Senado. El presidente Trump dijo esta semana que él creía que ahora con un gobierno dividido podrían sentarse e incluso pasar leyes y demás. Y felicitó varias veces a la líder de la minoría, Nancy Pelosi. ¿Creen ustedes que vamos a ver un ambiente mejor a pesar de que los demócratas tienen la Cámara, los republicanos, el Senado o va a haber una guerra abierta? Bueno, creo que no va a haber una guerra inmediatamente. Pienso, ojalá, que ya que pasó la primera elección después de la elección de Trump, que ojalá un poquito de esas divisiones en lo que es la función del gobierno se calmen un poquito. El problema es que como conocemos al presidente y la fricción que tiene con la Cámara en este momento, con ciertos miembros de la Cámara, tanto Maxine Waters, no tanto Nancy Pelosi quizás, pero Maxine Waters y otras, que al segundo que le pregunten o que le demanden algo que sea fuera de lo que es la función del gobierno y sea más político, si fuera de sus impuestos, de Rusia, cualquier tema, sabemos que inmediatamente va a reignar lo que es la guerra esa. Y entonces pienso yo que quizás hasta un parte del año que viene puedan funcionar un poquito mejor, pero pienso que desafortunadamente vamos a estar en fricción todavía. Amanda, comparte lo que dice Eric. Eric, con toda sinceridad no, porque yo tomo las mismas palabras del presidente que se declaró él mismo que iba a estar en una postura de guerra en cómo va a tratar si los demócratas empiezan a hacer su trabajo y una de las cosas que se ha quedado clarísimo, ya solamente con ganar la Cámara Baja Ambrosio, los demócratas tuvieron una noche contundentemente exitosa, ese es el escenario pesadilla para el presidente y ahora también sabiendo que con el poder de la investigación pueden determinar qué es lo que está pasando, por qué hay tanta corrupción que hemos visto en estos primeros dos años. Y además, el presidente Trump, si hay algo que hasta los mismos republicanos reconocen, es que tiene un problema con decir la verdad. Entonces la credibilidad de este presidente ha estado en juego. Pienso que es lo que está tratando de hacer ahora y lo hemos visto con los episodios muy dramáticos en estos últimos días desde que se dieron a cabo los resultados, se siente bastante desesperado este presidente. Hemos visto que sí, como mencionaste, Amandi, que los demócratas ganaron y tienen el control de la Cámara, pero la llamada Ola Azul no se vio y una cadena como CNN que defiende bastante o va en contra del presidente Trump, lo dijo claramente. ¿Qué crees que ocurrió? De nuevo, los números y todavía estamos viendo escaños que se están decidiendo días después de las elecciones. Vamos a fijarnos en un número preciso. 9% fue la diferencia entre las personas que votaron por los candidatos demócratas en la Casa de Representantes a nivel nacional. Ambrosio, eso representa una figura histórica más grande que la Ola del 94, cuando ganaron los republicanos la Casa, más grande de la Ola del 2006 y el 2010, cuando va cambiando el... Bueno, pero en el 2010 el expresidente Barack Obama tuvo la mayor pérdida con unos, ¿qué? 63. 63. 63. El número de escaños, pero el margen fue tan grande. Y esto también se presta a este episodio que se llama el redistricting, el gerrymandering, de estos escaños que están dibujados en una forma un poquitico que, de la manera que hace, el proceso político donde se dibuja las líneas en lo que representan los escaños, están hechos en formas de beneficiar, pensamos mucho, el Partido Republicano. Y por eso es como si fuese un candado, donde los números más grandes es difícil tumbarlos. Pero bueno, los republicanos también dicen que no, que no es así. Bueno, la diferencia es que ese proceso no ha cambiado porque las legislaturas en este momento están mayormente republicanos. El proceso siempre ha sido así. Antes cuando los demócratas controlaban la mayoría de las legislaturas de los estados, también ellos dibujaban las líneas. La diferencia es que, obviamente, el partido que está en control tiene más poder en lo que es determinar esas líneas de los escaños. Pero comparar o utilizar lo que es el voto en total, en lo que son escaños particulares, yo estoy en desacuerdo de eso, para tener un significativo. Lo que yo sí pienso es que cuando estamos mirando si fue una ola o no fue una ola, tenemos que comparar los números contra números. Que es decir, en el 2010 Barack Obama, eso sí fue una ola roja. En el 94 fue una ola roja. En ciertos años, durante Reagan, por ejemplo, hubo media ola azul. Y ciertamente, durante el tema que tuvo Richard Nixon, hubo una ola azul nacionalmente. Esta no fue una ola, pero sí, lo que sí vimos es que la trayectoria en lo que son los escaños de la Cámara Baja, sí fueron con los demócratas, pero pudimos mantener los republicanos lo que es el Senado. Va a ser muy interesante cómo va a pasar esto. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no creen ustedes que hubo esa ola azul que se esperaba? Bueno, yo sí pienso que ocurrió, porque simplemente se volqueó lo que era la Cámara Baja. Pero se esperaba, Amanda, algo mucho más. Bueno, pero también vamos a tener en cuenta, los estados que se tenían que defender esta vez, había muchos más demócratas teniendo que defender en estados rojos. Mientras tanto, en el 2020 cambia el panorama. Y ahí sí, yo creo que va a ser muy difícil para los republicanos aguantar si vemos a las mismas condiciones de votación que vimos el martes pasado. ¿Estás de acuerdo con eso, Eric? Puede ser, pero también, de la manera que no estuve de acuerdo, es porque ya en el 2020 es un año presidencial. Y eso cambia, para mí, comparar un año de medio término con un año de votación presidencial es completamente diferente. Sí van a haber más escaños que en este momento tienen representación republicana en estados que esta vez parece que tuvieron más votación demócrata. Pero también, esos son mismos estados que en el 2016 ganó Donald Trump. Así que, en ese año sí va a tener mucho más impacto. ¿Dónde está Donald Trump en lo que es el pensamiento del país? Y más que nada, el tipo de campaña que haga Donald Trump. Y lo de la ola azul, no lo digo yo, están los números, pero las cadenas americanas que defienden o que no defienden al presidente Donald Trump lo dijeron. Dijeron, algo pasó aquí y habría que ver qué fue lo que sucedió. ¿Qué mensaje crees que envió el electorado en estas elecciones de medio término? Bueno, claramente quisieron ponerle freno a la administración del presidente Trump porque el presidente Trump tenía el control absoluto del gobierno. ¿Para que hubiese un balance? No solamente para que hubiese un balance. Si uno se fija en lo que dicen las personas en las bocas de urnas, las razones. ¿Por qué justificaban en la manera que votaron? Muchos decían que no le gustan el caos que hemos visto en estos últimos dos años. No le gustan cómo este presidente ha hecho triza con las normas de la sociedad norteamericana, con temas como la separación de los niños, la retórica muy insultiva, la retórica que hasta toca en preguntas de quién es un americano. Personas que se sentían cómodas en este país ya no se sienten. Y yo creo que claramente que ahora el pueblo norteamericano ha dicho, después de ver estos primeros dos años del presidente Trump, le vamos a entregar la Cámara Baja a los demócratas, habla por sí mismo de lo que querían hacer. Pienso yo que en cada campaña, en cada año de medio término, las razones por qué la gente crea en el balance ese electoral son diferentes. Esta vez quizás muchas de las razones que acaba de mencionar Fernández es la angustia que tiene el votante que votó en contra del Partido Republicano. En el 2010 eran otras razones. Pero históricamente lo que pasó este año es esperado. Ahora, ¿de qué tamaño iba a ser el cambio ese? Es donde dicen las otras caderas, que no fue tanto una ola, sino la curva natural. La curva natural que sucede en las elecciones de medio término. Pero yo creo que vale la pena también entender el contexto donde esto pasa. Era un cambio total de un partido al otro en un ambiente donde la economía está sumamente bien. De ciertos modos hay condiciones donde el norteamericano se siente confiado. Debería ser un gran momento de triunfo para el presidente. Pero a fin y al cabo no coincidieron con ese punto de vista y quisieron cambiar el rumbo del país con entrega al poder de las llaves a los demócratas. Y casi siempre ocurre, como dijiste, Fresen, es mantener también un balance y también el ambiente de división que se está viendo en el país. ¿Qué creen ustedes que sucedió con las contiendas de Dana Shalaila, María Elvira Salazar, María Yoli y también donde estaba Carlos Curbelo? Bueno, yo creo que fue el balance que antes se esperaba en distritos demócratas porque vemos que la participación, la registración en el distrito 27 y 26 se inclinaban a los demócratas. Ahora que vimos candidatos fuertes de peso demócratas, se lo llevaron. Y yo creo que eso se explica sinceramente por qué perdió en el caso del señor Curbelo. Él estaba intentando de presentarse como un republicano que rechazaba al presidente, pero al mismo tiempo votaba con el presidente. Inclusive en ese distrito hubo una participación enorme, Ambrosio, de personas que estaban inscritas en el Obamacare. El señor Curbelo votó en contra. Ese tipo de cosas yo creo que lo dejó fuera y por eso perdió su escaño. ¿Qué opinas? ¿Por qué sucedió? Sí, igualmente en el 27 el que era de Ileana, ese es mucho más simple de explicar. Se fue Ileana. Ese escaño por muchos años ya tenía muchos más demócratas registrados ahí que republicanos. Así que nosotros los republicanos sabíamos que en el momento en que saliera... Era muy difícil. Era muy difícil mantenerlo. El de Curbelo era más morado como distrito y era muy difícil, como dijo Fernán, en un año en que hay un momento que es para los demócratas. Y además tener una candidata en este ejemplo que tenía los fondos para defenderse o para tratar de coger el escaño ese. La batallita que tenía Curbelo fue muy difícil, pero hasta el mismo punto. Él sí, por ejemplo, sacó un 49% del voto en el cual un Ron DeSantis en el mismo escaño sacó 45. Los otros republicanos hasta 42, 43. Es decir, Curbelo casi logró mantener un escaño en el cual los republicanos perdieron por mucho más de lo que perdió Curbelo. Bueno, nos queda poco tiempo. ¿Qué opinan sobre lo que dijo el presidente Donald Trump de que los republicanos que perdieron en la Cámara y mencionó a Curbelo fue porque no se unieron a él y estaban distanciándose de él? ¿Qué opinas? Bueno, usted habla del carácter de este señor, donde a la salida de republicanos de su propio partido, que hicieron un trabajo público, en vez de saludarlo, darle las gracias, los insulta a la despedida. Y yo creo que es por eso que vimos hasta los mismos republicanos retar a ese presidente en la salida. Uno de ellos dijo hoy que eso estaba fuera de serie y que no encajaba, que un presidente de los Estados Unidos actuaba de esa forma. ¿Cómo lo ves? 30 segundos. Simplemente lo que acabo de explicar, que seguro en los ejemplos de aquí de Miami... Pero ver un momento en ser republicano completamente y ser demócrata completamente, estar en el medio no iba a funcionar. No, lo que pienso yo es que sí funcionó, por ejemplo, para Curbelo... Que se acercó bastante. Los que se acercaron más al presidente Trump en el distrito de Curbelo sacaron menos votos que Curbelo, que es decir, él lo hizo en una manera que pienso yo que fue estratégicamente inteligente. 10 segundos cada uno. Vamos a ver guerra o negociación. El acto de negociación, pero después guerra. Guerra. Muchas gracias por haber estado acá en el programa GONO.